¡Qué rico sabor! Hola amigos y amigas. No se imaginan lo exquisito que está este coje. ¿Les dio hambre? Perdón, es que no puedo dejar de comer. Es que está tan rico. Lo hace mi abuela. ¡Qué bien y en kiwe! Tiene una mano. Y sí, me lo mandó Santiago. Ella es una abuela bacán. Tiene 97 años. ¿Cómo? ¿Que yo no cogen? No, imposible. Replicar esta exquisitez, imposible. Si quieren la receta, no. Están locos. Mi mamá no la va a dar por nada del mundo porque es una receta de su mamá. Sí, que a su mamá se la dio la abuela. Y a la abuela y así sucesivamente. ¡Ay, que son existentes! Ya, voy a preguntar por la receta, pero no les prometo nada. Soy Macá, bienvenidos a Aprenda TV. ¿Vieron? Sí. Mi abuela, a la que mi familia le decimos Oma, me dice que esta receta ha estado en su familia hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y no la puede dar. ¿Cómo? ¿Ah, que por qué le digo Oma? Es que a las abuelas alemanas se les dice así. Bueno, en realidad ella no nació en Alemania, pero su abuela sí y llegó a Chile a fines del siglo XIX. Creo que fue en el año 1856 y se quedó acá para siempre. Y nunca más fue a Alemania. Ella trajo su receta y se la enseñó a mi bisabuela, y ella a mi abuela, y ella a mi mamá. Y pronto me la van a entregar a mí. ¡Qué emoción se parte de esta historia tan, tan dulce! ¡Ay, que por qué se vinieron mis antepasados a Chile! ¿Están curiosos hoy? Ya, voy a llamar a mi Oma, espérenme. Espera. Acá está. Hola, Oma, querida. Tengo una pregunta. Es que, ¿por qué se vino tu abuela a Chile? Dice que fue una invitación del gobierno de Chile por el señor Vicente Pérez Rosales. ¿Quién será ese señor? ¿Le suena? ¿El Parque del Sur? Ah, sí, sí, sí. Hay un parque nacional que tiene su mamá. Quizás fue famoso. Quizás César sabe algo, ¿no? Atentos. Oma, sí, es que lo que pasa es que los niños quieren tu receta de cuje. Sí. A ver, Maca. Vicente Pérez Rosales. Me suena su nombre. A ver, deja acordarme. A ver, tengo en la mente el maravilloso Parque del Sur. Sí, ese mismo, el que está en la región de los lagos. ¿Qué tiene que ver este señor del Parque con la tata de la abuela de Maca? Igual raro. ¿Qué les parece que busquemos información sobre él? Ayúdenme a buscar. A ver, Vicente Pérez Rosales. A ver, aquí encontré algo. Este sitio dice que, entre otras cosas, fue un diplomático que ayudó al proceso de la colonización del sur de Yanquiwe. Bajó el mandato del presidente Manuel Bulnes, ofreciendo tierras a quienes quisieran venir. A ver, acá hay una pista. La abuela de la Maca es del sur, de Yanquiwe, y este señor ayudó a la colonización de Yanquiwe. Sigamos investigando. ¿Ustedes cómo van? ¿Me encontraron algo más? A ver. Aquí yo tengo algo. Dice que en 1848, por encargo del presidente Bulnes, don Vicente viajó a Alemania a invitar gente a vivir a Chile, en las cercanías de Valdivia, y luego continuó la misión de colonizar hasta Yanquiwe. Aquí les muestro la imagen de unos colos. A ver, ahora entiendo algo más. La abuela de Maca debe haber llegado en esta época. Chuta, igual difícil en esa época de haber viajado en barco tan lejos desde Alemania a Chile, por lo que aún no me calza. ¿Para qué el gobierno de Chile los invita a venir? A ver, sigamos investigando. Qué paisaje tan maravilloso. Así debe haber sido la zona donde llegaron los primeros alemanes a mediados del siglo XIX. Es un sitio espectacular, con el lago, el volcán, y miren cuánta vegetación. A ver, aquí encontré un audio que recrea a dos personas de esa época en la zona. Pongamos atención. Ustedes nos prometieron un lugar para instanarlos, pero aquí no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Doroto, este lugar es un diamante en bruto. Ustedes pueden ayudarnos a poblar este territorio y convertirlo en un lugar de prosperidad para Chile. Vamos armando las piezas. El presidente pide a los alemanes que vengan al sur de Chile para proteger la soberanía de esa zona. ¿Se imaginan qué es eso? Para entenderlo, primero hay que visualizar el Chile de 1800. La zona sur de Chile es muy grande y en esa época estaba poco poblada. Eran tierras no exploradas ni trabajadas, sin grandes ciudades y con pocos habitantes. Y el gobierno de Chile de ese entonces tenía susto que los españoles pudieran regresar y tomar esas tierras que parecían no ser de nadie. Por eso tomaron una decisión. Había que proteger el territorio. ¿Lo ven? El siglo XIX fue un siglo de grandes cambios territoriales. Era muy habitual que algunas naciones intentaran tomar zonas valiosas o en desuso de otros países. Es por eso que el gobierno chileno decidió traer colonos alemanes, como tu bisabuela, Maca. Ya que a mediados del siglo XIX el gobierno estaba avanzando hacia el sur. ¿Eso quiere decir que Chile era más corto? ¿Dónde empezaba y dónde terminaba Chile? ¿Qué se imaginan ustedes? Tenemos que seguir investigando. A ver. A ver. Aquí encontré un mapa del siglo XIX y una actual. Miren. Veamos las diferencias. Díganme una diferencia. No se ve la Isla de Pascua. Muy bien. ¿Otra más? Súper bien. Esta parte que hoy corresponde a Argentina ya no es nuestra. Y no teníamos la zona norte. Toda la razón. ¡Qué hartos cambios en el territorio chileno! A ver. Voy a buscar un poco más. Partamos por la zona norte. Cambios territoriales de Chile en el siglo XIX. Zona norte. Esta página nos dice lo siguiente. Guerra del Pacífico de 1879 a 1884. Resumen. Las provincias de Tarapacay y Antofagasta pertenecían a Perú y Bolivia. Había minas alitreras y existían empresas chilenas en el lugar. En 1878 se produjo una disputa por los aumentos de los impuestos a las empresas chilenas que estaban ahí. En 1879 Chile ocupó Antofagasta y comienza la guerra contra Bolivia. Luego Chile declara la guerra a Perú a raíz de un tratado secreto entre Perú y Bolivia. Chile gana la guerra y en el Tratado de 1929 Arica se integra al territorio chileno y Tacna queda como territorio peruano. Con el Tratado de Paz, Amistad y Comercio con Bolivia Antofagasta pasa a ser territorio chileno. Por esto, en el mapa actual de Chile la zona norte se integra al territorio chileno. Otra cosa que encontraron en este sitio es el nombre de Arturo Pratt. Dice que perteneció a la Armada de Chile. Fue un marino, abogado y era nacional. Murió en el combate naval de Iquique en el que se enfrentaron las armadas chilenas y peruanas durante la Guerra del Pacífico. Descubrimos muchas cosas hoy como la transformación territorial de Chile durante el siglo XIX. Anímenos ustedes a investigar sobre los temas que más les gustan. Me despido. Soy César, su profesor de Ciencias Sociales. Les mando un abrazo. ¡Chao! César, te pasaste. ¡Qué buena investigación! Bueno, ahora sé por qué se vino mi bisabuela a Chile. Ella siempre decía que le encantó llegar acá. Y lo mejor, que se trajo las recetas del Cuget. Bueno, y en realidad quedé impactada con todo lo que cambió Chile en el siglo XIX. Es impresionante, ¿no? Yo me acuerdo de la Guerra del Pacífico porque en el colegio siempre le pido a mis alumnos que hablemos del héroe de esta guerra. ¿Les suena alguno? ¡Sí! ¡Arturo Pratt! Él estuvo en la Guerra del Pacífico y murió en el combate naval de Iquique, sí. Lo que siempre me he preguntado es ¿por qué celebramos ese día? Que incluso es feriado. Si en realidad Chile perdió en el combate. ¿Sí? ¿También ustedes se lo preguntan? Y quizás, ¿sabrá la Vicky el por qué? ¡Veamos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Buena pregunta, Maca! Es verdad, el 21 de mayo es feriado porque conmemoramos el combate naval de Iquique. Ahí, Chile fue derrotado en ese combate y Arturo Pratt murió. Y lo consideramos un héroe. No sé, es raro igual. ¿Ustedes se preguntan lo mismo? ¿Cómo podríamos saber? ¿Debe haber alguna forma de averiguar lo que sucedió? ¿Algún vestigio? ¿Podría ser algún mensaje escrito? ¿Fotos? ¿Objetos de esa época? ¿Y si le mando un WhatsApp a César? Él investiga todo. Ya se dieron cuenta, ¿no? A ver. César, ¿cómo puedo saber por qué Arturo Pratt se considera un héroe? Te voy a dar una pista. Busca en las cartas. Ahí tendrás la respuesta. ¡Ay, qué pesado, César! Se jura investigador privado y anda pegado con las pistas. Cartas, cartas, cartas. Ya, vamos a ver. No nos queda de otra. ¡Qué entretenido! Cartas antiguas. Deben contar tantas cosas que no sabemos. ¿A ustedes les gustan? ¿Sí? ¿Por qué les gustan las cartas antiguas? Sí, ¿verdad? Debe ser muy entretenido saber cómo vivían o lo que les pasaba en otra época. Es como si muchos años después leyera nuestro WhatsApp. ¡Tienen razón! Quizá yo sea famosa después y mis WhatsApp los van a leer durante mucho tiempo. A ver, voy a ir al computador a ver si encuentro las cartas. Aquí, buscar carta, entonces... ¡Acá hay una! Es de Miguel Grau. Él era peruano. ¡Qué raro! El capitán del Huáscar, el barco que hundió la esmeralda. Él tiene que haber conocido a Arturo Prat. ¡Qué fuerte! ¿Y se imaginan a quién le escribe? Sí, a la viuda. A la esposa de Arturo Prat. ¡Muy impresionante! El capitán del barco que venció le escribió a la viuda de Arturo Prat. Carmela Carvajal. Sí. ¡Es verdad! La carta es real. ¡Es de él! ¿Quiere leerla? Yo también. Pongan atención. Dice... Monitor Huáscar. Pizagua, junio 2 de 1879. Dignísima señora. Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy, justamente, debe dominarla. En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de la fragata, don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fue como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle las, para usted, inestimables prendas que se encontraban en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su gran desgracia y para eso me he anticipado a remetírselas. Reiterándole mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que suscribo a usted. Señora, muy afectísimo, seguro servidor, Miguel Grau. ¡No! ¡Se pasó la carta! Muy linda y escrita de manera muy formal con expresiones de esa época. ¿Entendieron la idea principal? Veamos las opciones. Atentos. ¿Cuál es la idea central de la carta de Miguel Grau? A. Informar de la muerte de Arturo Prat. B. Darle el pésame a la viuda de Arturo Prat y honrar su muerte. C. Decirle a la viuda de Arturo Prat que su esposo murió y no fue un buen combatiente. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? A ver, ¿dónde encontramos pistas? Quizás en la parte de la carta que dice su digno y valeroso esposo, el capitán de Fragata, don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fue como usted no lo ignorará ya. Víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. ¿Qué? ¿Quién no entiende la frase víctima de su temerario arrojo? Sí, es verdad. Está enredada, pero quiere decir que no tuvo miedo ante el peligro y en defensa de su patria. ¡Guau! ¡Es un verdadero héroe! Entonces, ¿qué le estará diciendo Miguel Grau a la señora de Arturo Prat? ¿Solo informándole de la muerte? Me parece incompleto. ¿Dándole su pésame y honrando la muerte de su marido? Sí, algo así me parece que podría ser. Y la última opción era decirle que su esposo no fue un buen combatiente. No, eso nada que ver. Entonces, era la alternativa B. En la carta, Miguel Grau le da el pésame a Carmela Carvajal. Y además, él aprovecha de señalar que su muerte fue para defender a su país. Con esto, ya sabemos algo de la muerte de Arturo Prat. ¿Pero saben qué? Esto no quedó acá. Carmela le respondió a Miguel Grau. Sí, es verdad. La carta no se ve mucho. Pero con el tiempo pudieron transcribirla. Miren, escuchen. Valparaíso, 1 de agosto de 1879. Señor Don Miguel Grau. Distinguido señor, recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del Huáscar. El 2 de junio del corriente año. En ella, con la hidalguía de caballero antiguo, se digna usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo. Y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo. Prendas para mí de un valor inestimable, por ser, o consagradas por su afecto, como los retratos de mi familia, o consagradas por su martirio, como la espada que lleva su adorado nombre. Luego sigue para terminar diciendo. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona, y por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi esposo, me ofrezco muy respetuosamente de usted, atenta y afectísima, segura servidora, Carmela Carvajal de Prat. ¡Se pasó de linda esta carta! La viuda, Carmela Carvajal, le escribe a Grau agradeciéndole las condolencias y que le mande la espada de su marido. Ahora sí que me emocioné y entiendo todo. Si el mesmísimo capitán enemigo habla tan bien de nuestro Arturo Prat, es porque él peleó, como dicen, en defensa y gloria de su bandera. Es decir, defendiendo a su país. ¡Obvio que fue un héroe! Con razón, tenemos feriado ese día. Si Arturo Prat se lo merece. Yo tan enojada con César. Pero fue una muy buena pista. A través de las cartas podemos conocer mucho más a las personas, las épocas, entre otras cosas. Maca, ¿ahora sí entendiste por qué es héroe Arturo Prat? ¡Genial! Me encantó explorar, leer cartas e investigar con ustedes. Soy Vicky, su profesora de lenguaje. ¡Nos vemos! ¡Chao! Me emocioné un montón con las cartas, ¿sí? Se pasaron. Obvio que Arturo Prat fue héroe y ahora entiendo todo, ¿sí? Y me pillaron. Yo sigo comiendo el cujen de mi bisabuela. Eso sí, ella era como de la época de Arturo Prat. ¿Se habrán conocido? No, no, no. No, no, no. Yo creo que no porque mi abuela vivió en el sur y Arturo Prat vivía en Valparaíso. No creo. Pero eso sí, fueron contemporáneos o no. Ahí estoy un poco complicada con esto de los años, con abuela, bisabuela. Son muchos números. ¿Cuándo nacieron? ¿En qué época vivieron? ¡Vivo Ayuano! Es verdad, toda la razón. Pongamos atención. Atentos. Sí, Maca, es mi turno. Porque obvio que en nuestra historia han pasado muchas cosas. Y esas cosas las vivieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Así que los invito hoy a calcular cuándo nacieron ellos. Para eso necesitaremos papel, lápiz y goma de borrar. ¿Papel, lápiz y goma de borrar? Sí, porque hoy vamos a trabajar. Ya, la Maca nos mandó algunas pistas. Y en matemática hay una herramienta ideal para descifrar pistas. ¿Se les ocurre cuál es? A ver, ¿qué operación tiene una incógnita por descubrir? Excelente. Las ecuaciones, las cuales son una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, en las cuales aparecen valores conocidos y otros desconocidos. En donde tenemos una o más incógnitas. Y debemos realizar diversos cálculos para encontrar su valor. Vamos a ver. Primero ordenamos los datos. La Maca dijo que su tatarabuela llegó a Chile el año 1856. Y que cuando llegó, tenía dos años. ¿Podemos saber en qué año nació? Exacto. Es lo que tenemos que descubrir. Y como nuestra incógnita, le vamos a poner el símbolo X. ¡Excelente! ¡Sigamos! ¡Vengan conmigo! Ya tenemos algunas pistas que anotaremos. Aquí. Pista 1. 1856 es el año en que llegó a Chile. Pista 2. Tenía dos años cuando llegó. Entonces, ¿cómo podríamos plantear nuestra ecuación? Piensen bien. ¡Exacto! Tenemos que X más 2 es igual a 1856. Nuestra ecuación sería... X, que es el año de nacimiento, más 2, que son los años que tenía cuando llegó, es igual a... 1856, que es el año en que llegó. Para mantener la igualdad de la ecuación, recuerden que toda operación hay que realizarla a ambos lados de ellos. Si no, perdemos la igualdad. Entonces, ¿qué podemos hacer para despejar la X? Sí, dice X más 2 y la tenemos que dejar sola. ¡Exacto! Le restamos 2. Entonces, usamos la operación inversa. Y lo tenemos que hacer en ambos lados de la igualdad. Por lo que restamos el 2 en ambos lados. Entonces, quedaría... X más 2 menos 2 es igual a 1856 menos 2. Y si resolvemos, 2 menos 2 es 0, así que nos quede la X despejada. Y al otro lado, 1856 menos 2 es igual a... 1854, que sería el valor de la X. Es decir, el año en que nació la tátara abuela de la maca. La tátara abuela de la maca nació en 1854. Vamos ahora con ustedes. Sí, con ustedes. Los invito a calcular, por ejemplo, en qué año nacieron sus papás. ¿Se animan? Nuestra incógnita o letra X es el año en que nacieron nuestros papás. Y tenemos dos pistas. Pista 1 la dan a los papás ahora. Por ejemplo, mi papá tiene 52. ¿Y los suyos? ¡Ay, qué bien! Pista 2. El año en que estamos actualmente, es decir, 2021. ¿Cómo formaríamos la ecuación entonces? Bien. X, que representa el año más los 52 años que tiene hoy día. Y eso me da como resultado el año en que estamos hoy, 2021. Para despejar X, utilizamos la operación inversa y la aplicamos en ambos lados de la ecuación para que se mantenga la igualdad. Entonces restamos 52 en ambos lados de la ecuación. Despejamos la X y llegamos finalmente a que el año en que nació mi papá es igual a X es igual a 2021 menos 52. Y esto da como resultado 1969. Es decir, mi papá nació en el año 1969. ¡Qué bien entendieron las ecuaciones! Así que cada vez que tengamos un número incógnito, podemos descubrir nuestra ecuación. Y Maca, puedes calcular el año de tu abuela, bisabuela, de Arturo Prat, entre otros. Y así descubrir tú misma si fueron contemporáneos o no. ¡Se pasaron! Soy Dee, su profesora de matemática. Les mando un abrazo. ¡Chao, chao! Ahí sí. ¡Listo! Hice la ecuación. Y pude darme cuenta de que Prat y mi bisabuela eran contemporáneos. Aunque Prat era mayor es así. Estoy muy feliz. Porque también aprendimos con César los cambios que tuvo Chile en el siglo XIX. Qué impresionante, ¿verdad? ¡Ah! Y además, lo importante que son las cartas para saber más de las personas y de las épocas. Realmente un gesto muy cordial el que tuvo el capitán del Huáscar y Doña Carmela, si lo consiguió. Respondiendo muy cordialmente también. Y yo... Sí, sigo comiendo cujen. ¡Se pasaron! Muchas gracias a las profesoras y a ustedes por su ayuda. Les mando un abrazo. Soy Maca y esto es Aprendo TV. ¡Aprendo TV! ¡Aprendo TV! ¡Gracias! Gracias.